Hola a todos, a todos nuestros clientes, nuestros seguidores, nuestros bookers, bienvenidos a un nuevo caso de éxito. Acá estamos en una nueva entrevista con la embotelladora Agua Mineral de Puyegüe. Nos encontramos acá con Nicolás Guzmán, el gerente general de la embotelladora Agua Mineral Puyegüe, que si bien las aguas de Puyegüe se pueden encontrar a lo largo de todo Chile tan refrescantes y ricas, el corazón se encuentra en el sur, en la región de los lagos. Y es ahí donde coordinan y realizan gestión de personas desde una casa central ubicada en Santiago y tienen la planta en el sur, lo que a veces dificulta las tareas y es complicado coordinar y ponerse de acuerdo. Y por eso es que estamos acá con Nicolás para que nos cuente cómo Book los ha ayudado, los ha apoyado en la gestión de personas para que se realice de una forma exitosa, que sea a la distancia y que haya su experiencia con el día a día con Book. Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Perfecto. Hola Isidora. Oye, primero, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nosotros en verdad nos sentimos muy honrados de que nos tomen como en cuenta nuestra experiencia para poder contarle a otras empresas cómo hemos estado gestionando, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, con un poquito más de tecnología y este tipo de plataformas que realmente son súper útiles para poder coordinar equipos de gente que incluso están en otros lugares físicos. Perfecto. Muy bienvenido. Estamos muy felices también acá de entrevistarte. Así que queremos preguntarte primero que nada, ¿qué fue lo que los motivó a buscar la solución digital para la gestión de personas de la empresa? Mira, nosotros como Agua Mineral Puyegua somos unas embotelladoras bien pequeñas, ya que tenemos una operación en Santiago dentro del edificio corporativo y también la operación productiva que está en la planta en Puyegue mismo. Nosotros embotellamos agua de origen desde allá. Y nosotros tenemos, recibimos por parte de nuestro holding, servicios compartidos de recursos humanos. Entonces, nosotros generalmente nunca nos preocupábamos de buscar plataformas. Gente nos llegaba un poco según lo que tuviese como el holding o la empresa corporativa. Y el holding decidió hacer este cambio de plataforma y nosotros nos llegó de rebote. Pero este año particularmente hemos sido muy usuarios de esta plataforma y ahí realmente nos dimos cuenta de todas estas comodidades o todo lo que nos ha ayudado este tipo de plataformas que son bien livianas y bien autónomas respecto al tema de la gente. Así que nos llegó de rebote el holding. Así que igual, ahora que somos un usuario de Book, estamos muy contentos. Y bueno, ahí te puedo contar un poco más cómo lo hemos sacado. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, ahora que me contaste también cómo llegaron también a Book, que ahí nos adelantaste con la pregunta. Queríamos saber más o menos cómo fue el proceso entonces de implementación. Dado que tú me contaste que fue como rebote, ¿tuvieron que realizar como, no sé, algún proceso especial al implementarlo, por ejemplo, a la distancia con todo esto de la pandemia? Mira, para nosotros como empresa usuaria de este servicio por parte del cooperativo, fue algo así como todo así súper, que no nos dimos ni cuenta. Me imagino que había un trabajo previo de todo lo que es el setup y la implementación. Pero a nosotros nos dijeron desde el día de hoy, la plataforma de recursos humanos es Book. Acá están los links, están los accesos. Fue todo como súper rápido, como que no sentimos nada. Seguimos operando, obviamente. Aparte, la plataforma es súper intuitiva, súper tacladita. Entonces también no es algo complicado. Y nosotros como usuarios de la plataforma, yo te digo que ya al día, ya sabíamos cómo más o menos ocuparla y algunas cosas. Así que fue, yo lo vi como desde el punto de vista de la empresa usuaria, que súper, así como un cambio rapidísimo, fácil, y no tuvo ningún tipo de complicación. Ah, qué bueno. Obviamente me imagino que el equipo del Recursos Humanos Holding, si escucha esta cuestión, es decir, oye, pero nosotros estamos trabajando un montón de tiempo, no sé, desconozco ahí. Imagino que sí, obviamente estas cosas son así, pero te digo, como yo usuario, fue un cambio, una subida cortina, no vi ni un tipo u otro tipo de cambio, y fue súper fácil hacerlo. Perfecto, qué bueno, qué bueno ese resultado. Sí, eso mismo te iba a preguntar. De hecho, que me habláis del equipo de Recursos Humanos, quería saber cómo se lo tomaron, por ejemplo, todos los colaboradores de Puyegües, porque sabemos que hay algunos casos que hay generaciones que se resisten más o menos al cambio, porque acá les llegó como cascada. Mira, les llegó como cambio de plataforma, como te digo, yo, mi opinión personal de la plataforma es una plataforma súper fácil, súper clara, o sea, en verdad es de rápida navegación, o sea, es como incluso la gente que no es tan tecnologizada tiene un ambiente súper amistoso por el cual poder ver sus cosas. Entonces, para mí yo creo que no hemos tenido ningún comentario de, oye, que no se entienda, al contrario, fue todo súper expedito. Perfecto, qué bueno. Y en temas de la pandemia, en estos tiempos, ¿lo has ayudado? ¿Sienten que lo has apoyado en el teletrabajo? Mira, este año para nosotros fue un año bien complejo, desafiante, difícil, por varias razones. Uno, porque, bueno, como te decía, nosotros tenemos un equipo que está en Santiago, un equipo que está en Puyegüe, y para todo este tema de gestión de personas, la distancia te pesa, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que era antes que teníamos nosotros en papeles, que manda los contratos, que vuelve las firmas, que se las solicitó de ocasiones, que todo ese tema, ahora que todo sea por una plataforma, y que también sean los mismos usuarios los que puedan solicitar su, no sé, por punto de tu formulario de ocasión antes, que había que pedirle a Recursos Humanos, Recursos Humanos perseguía al jefe para que firmara, y días todo en línea, súper fácil, nos ha cortado la distancia un montón. Y lo otro es que nosotros tuvimos, pasamos por un periodo bien complicado, tuvimos que suspender nuestra planta, o sea, tuvimos que cerrar nuestra planta, tuvimos que hacer montones de trámites en términos de documentos, de anexos, de contratos, y todo fue en línea, todo fue súper expedito. Entonces, imagínate haberlo hecho en una plataforma o con una mentalidad de papeleo, imagínate, más encima, las regiones cerradas, llevar papeles de Papu Yehue, de vuelta a Santiago, o con toda la dificultad hubiera sido de loco. Y esto, en verdad, tenerlo a un clic en una plataforma muy amistosa gestionado, donde afirma, va encima con digital, desde tu mail, todas las personas lo pueden hacer de donde están, realmente nos aportó mucho los tiempos de esta burocracia de papeleo que es necesario. Increíble, increíble. Qué bueno que hayan tenido apoyo en digitalizar y en automatizar todos estos procesos. Exactamente. Claro. Y, por ejemplo, si tú tuvieras que elegir una funcionalidad de book, ¿cuál es la que más te gusta o lo que más le ha ayudado a usted en el día a día? Mira, me voy a casar con hartas cosas que yo le veo valor. Bueno, primero, te voy a hablar del punto de vista de la empresa contratante. Son costos súper accesibles. O sea, sobre todo que somos empresas chicas, digamos, y que uno necesita tener plataformas livianas, son costos realmente que te ayudan de una manera súper, como te digo, accesible a tener una gestión bien digitalizada de tu proceso de recursos humanos. Nosotros hemos sido más intensivos usando, como te decía, en este tiempo, todo lo que es la gestión de contratos, anexos de contratos, todos por el tema digital. Todo lo que es solicitud de vacaciones antes que había que pedírsela a no sé quién. Obviamente, hoy día en línea, tú generas tu solicitud. Incluso el mismo usuario es independiente para poder generar su propia solicitud de vacaciones y queda todo en línea. O sea, realmente se nos acortaron mucho los tiempos. Y lo otro, tienes todo, como te decía, en un panel súper amistoso. Toda tu información, certificado, vacaciones, liquidaciones de sueldo. O sea, te acorta todo lo que era, lo que era papeleo y llamar a Juanito, a Pedrito, que te diera la información, que tu certificado, todo es independiente, digitalizado. Por lo tanto, te hace todo mucho más rápido y fácil. Qué bueno, sí, pues, te simplifica todo ahora tenerlo todo automatizado en una pantalla digital. Exacto. Sí. Increíble. Qué bueno que la gestión de personas es lo que lo haya apoyado tanto. Sí, pues, no, hay que avanzar en estas plataformas que digitalicen a las empresas y que la hagan liviana y que también, en equipos chicos, tú pudieras, en el fondo, automatizarlo mucho y también darle la responsabilidad al colaborador a que el, en el fondo, vaya gestionando sus propias solicitudes de recursos humanos y después pasar a los procesos de aprobación correspondiente. Pero no esta rueda de solicitudes que de papeles que van para allá, porque al final partimos. Se demora mucho el proceso, si no, y sobre todo ahora con toda la pandemia, todas las empresas han intentado ahí estar digitalizándose para que avance en rápido los procesos. Sería un papeleo terrible ahí sin ir a la oficina presidencial. Exacto. Y, por ejemplo, en el área de recursos humanos, refiriéndonos a eso, ¿han logrado transformarse digitalmente? Entonces, ¿tú encuentras que ya es totalmente digital todo o hay partes que todavía son manuales? No, como decía, como nosotros recibimos el servicio de recursos humanos, no tenemos nuestra propia área de recursos humanos de Puyegüe, como que uno no lo ve tan, tan fuertemente, pero sí, yo, o sea, lo que yo veo yo, que esto de tener todo digitalizado, todo en línea, ha disminuido los tiempos estos de solicitudes, que pobre, ahora el recurso humano le decían que mándame el formulario de ocasiones, que la solicitud, que el contrato, entonces ahora todo está en una plataforma autónoma, yo siento, y lo que yo veo desde mi punto de vista, que se han disminuido todas esas horas hombres destinadas a la burocracia, al papel, a todas estas gestiones más autónomas en línea. Increíble, sí, ahí logra que el trabajo sea más eficiente también, al disminuir. De todas maneras. Ya, y si tuvieras que recomendar Book a una empresa, ¿qué podías decirle tú al respecto? Yo creo que, mira, primero que te decía, son plataformas de un costo bien accesible, obviamente por el costo uno tiene un producto de alto valor. Segundo, que obviamente para muchas empresas el costo siempre es algo relevante, ¿ya? Segundo, yo creo que hay que avanzar en digitalizar los procesos de todo tipo. Hemos avanzado en digitalizar súper fuerte, con mucha fuerza los procesos de venta, tenemos, todas las empresas tienen tiendas en línea, están súper digitalizadas de la puerta hacia afuera, pero hay que digitalizar y hacer plataformas también livianas de adentro, o sea, de la puerta hacia adentro, ¿ya? Procesos productivos, procesos contables, financieros, incluso también los de recursos humanos. Entonces yo creo que estas plataformas ayudan un montón justamente a tecnologizar, digitalizar, y dejar la burocracia en algunas áreas que antiguamente en las empresas están súper llenas de papeleos. Entonces en ese sentido, para ese tipo de empresas que quieren hacer plataformas más eficientes, que quieren tener cosas más livianas, que quieren moverse más rápido, esta plataforma ayudan un montón. Qué bueno, sí, muy buen consejo ese a empresas que todavía no logran digitalizarse, que ya es lo de hoy en día. Entonces como última, sí, última pregunta que te quería hacer, si tú te consideras entonces un book lover. A ver, nosotros a mí me encanta, como te decía, vuelvo porque es un precio súper accesible, o sea, en el fondo que a empresas que somos, yo soy empresa chica, en el fondo que realmente vive el día a día súper apretado, entonces justamente logramos tener a un costo accesible un buen, muy buen servicio, y lo otro que también me encanta esto de la autonomía de los colaboradores, que esté todo digitalizado para mí, que a mí me llegan la mayoría las solicitudes de aprobación y todo el tema, es súper fácil cómo, y yo siento que tengo en una pantalla súper amistosa, muy buena información de todos los colaboradores y todo lo que son las áreas críticas o la información crítica desde el punto de vista de las personas. Perfecto, qué bueno, qué bueno, Nicolás, que te pudimos ayudar, qué rico que ustedes hayan confiado también en nosotros, y para todos los que nos están viendo, acá estuvimos hablando con Nicolás Guzmán, gerente general de Embotelladoras Agua Mineral de Puyegüen. Ojalá este caso de éxito los motive a todos, los dejamos a todos muy invitados a comprobar la experiencia por ustedes mismos, para que confíen en nuestra plataforma Book, digitalicen los procesos y nosotros los podamos ayudar. Fue un gusto tener de esta sección, Nicolás, y esperamos verte pronto. Chau, chau. Lo que quieras saber más, entren a www.book.cl. Nos vemos en nuestro próximo caso de éxito. Chau, Nicolás. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.